¡Hey queridos! Chicos, nos hablo más Caracolo aquí con una máscara de esqueleto Pero bueno, estoy súper feliz de estar grabando esto Y bueno, el Caracolo se está moviendo Bueno, quería enfocar eso, a ver, a ver, ¿qué pasó con el Caracolo? Pero bueno, hoy día tenemos que hacer muchas cosas La verdad estoy súper feliz, chicos Estamos creciendo poquito a poquito Y ya creo que faltan 5 suscriptores para los 300 Así que compartan, gracias por suscribirte Si eres nuevo en mi canal, muchísimas gracias Si podrías darle un like o ver mis nuevos videos Muchísimas gracias tal vez por el tiempo que te tomaste Al ver mis videos, mi canal Y como les dije, no se suscriban solo por el hecho que puse algo Que suscríbase o nada, sino que me gustaría que vean mi canal Y la verdad es importante eso Así que muchísimas gracias por su apoyo, la verdad Y nada más, mandales un saludo Así que hoy tengo que hacer algunas cosas Pero primero vamos a domesticar lo que es un pollo Así que, acabé de narrar lo que la tenía Ahí está, dos pollo aquí Vamos, vamos, el hijito y la mamá Dame un huevito y vamos, están 3, 3, 3 de una vez ¿Y por qué estoy domesticando pollos? Porque la verdad necesitaba para la granja que tenemos Y ya tenemos vacas, chanchos o cerdos o esto Pero bueno, vamos a enfocarnos por acá Pero bueno, estoy súper feliz por el Como les digo, la emoción de estar creciendo poquito a poquito Es súper importante para mí El hecho de que tú pongas un like, un comentario Y gracias a ustedes es lo más importante Así que bueno, hoy día quiero dejar esto Bueno, o sea, tener gallinas en mi corral Y a la vez también poder tener una novia O poderme casar Así que bueno, vamos a de una sola por acá El hecho también, chicos, es que estaba probando eso Del noviazgo, algo así Bueno, del noviazgo, digo Del come alive De aquí Y había una mujer O sea, no era mujer Era hombre Que parecía una mujer auténtica La verdad a mí me costó diferenciar Porque se llamaba Bueno, no me acuerdo la verdad Cómo se llamaba Porque hace tiempo que todavía Bueno, ¿a qué ven esto? Pueden ver ahí que está Que soy happy Waiting A ver, a ver Se me van las gallinas por acá Mientras yo sigo comentando Pero les quería decir que La verdad, o sea Yo estaba enamorando a un hombre La verdad No era mujer Parecía mujer, pero no era Y viene esa gallita Pero los demás se quedan ahí Tengo arena aquí A ver Por acá Ponemos No, no puedo poner por acá Pero como les digo Era un hombre Y la verdad yo quería tener hijitos Y la verdad No me di cuenta Y decía No, es porque es diferente Y yo mismo tuve la culpa Así que Siento eso A ver, bueno A ver qué está pasando por aquí Siento eso, la verdad Y bueno Muchos me felicitan Porque ya me he casado Y esas cosas Así que tuve que matarlo No lo maté yo Exactamente La mató Fue a morir en el nether Porque me siguió Bueno Prácticamente yo lo maté Son cosas que salen No me di cuenta la verdad Pero hoy vamos a hacer Nueva relación Y nos siguen los tres pollitos Así que estamos bien Estos cuideciendo Y A ver, a ver Qué está pasando A ver, no tengan lo que saber Él bailando solito por allá Ven por acá Vengan por acá Vamos, vamos, vamos Vamos Pero mientras tanto Si sigues viendo mi video Me puedes dar recomendaciones O sugerencias Para seguir subiendo En esta serie Te agradaría A ver, a ver Sube, sube, sube A ver, vamos Desde acá no suben A ver, por favor Ven, ven para acá El pollito bebé Está tan bonito Pero no sube Para nada A ver, suba A ver, gallina Por favor No me ignores A ver Y te pones un huevo Vamos, vamos Pero a ver Quiero que me sigas Por favor Quiero que me sigas No, a ver Las gallinas están locas Por aquí se dan las vueltas A ver, solo una me está siguiendo Y ya se quedó ahí A ver Sígueme por favor Aunque sea tú Por favor No seas mala Por favor Necesito gallinas de mi corral A ver, a ver, a ver, a ver Ven para acá Ven para acá A ver, tú Tú me estás siguiendo No, no puedes La verdad Subirte A ver, no sé si subirán por aquí Pero bueno Me estoy tardando mucho En subir las gallinas Muchos dirán Pero ya No, necesito gallinas Para tener un poquito El corral grande Y no solo vivir De cosas naturales Como el trigo Así que Bueno, si no has visto Mis anteriores videos Como les dije Eres nuevo en mi canal Puedes verlo Puedes darme recomendaciones Para que crezca Los mods puedes utilizar En la descripción Estoy colocándoles un poquito De los mods Que estoy utilizando En esta serie Como les digo Hay muchas series Que también desearía grabar Pero por el hecho De que tengo algunas También ya Que completar Se va a ir pasando A ver, mientras tanto Me siguen ellas de acá Vamos a ver A ver La verdad Vamos a subirlos Por otro lado Me están haciendo Sufrir Pero bueno Tenemos que subir De ley a esto Así que Bueno, como hoy día Solo tengo programado Hacer esto Y tener una relación Una novia Así que Me siento tan solo Necesito también Contratar guardianes Así que Como pueden ver Hay población Así que han estado Reproduciéndose Como conejos Y la verdad Bueno Por aquí voy a tratar De subir Tengo madera Y así que Espero Aunque sea uno No me importa Que los demás no suban Que sea uno Quiero subir Y después estaré Buscando a los demás Así que No se preocupen Chicos No lo quiero No lo quiero Alargar mucho Tampoco Y me digan Pero solo subiste A la gallina Y se acabó el gameplay No Hoy día vamos a conseguir Una novia Porque la conseguimos Así que Vamos Podemos por acá A ver Por acá también Estito por acá Y esto por acá Como les digo Me gustaría que me den Recomendaciones Para poder A ver A ver Que esto Puse Mal A ver A ver Que pasa A ver Quita esto Como les digo Me gustaría que me den Recomendaciones Para crecer un poquito En esto del canal Si les gustaría Que haga una modificación Suba un nuevo mod O para la próxima serie Que voy a hacer Muchos ya me han puesto Por Facebook Y por Twitter Eso es importante Muchísimas Por acá Mientras suba Al pollito Por favor Sube A ver A ver Pero sube Ahí te hice unas escaleras Aparte Para que suba A ver A ver A ver Ese pollo A ver El pollo troll Vamos por acá Vamos por acá A ver Ven para acá Vamos a llegar Pero pueden ver Ya tengo vacas Y bueno Todavía no les enseño bien Pero vamos por acá Primero a desenrarle esto Por acá A ver No te me quedes por allá A ver Por favor A ver No me ignores Por favor Yo te traje desde muy lejos A ver Ven Sé que te voy a matar algún día Pero hoy no es el momento Solo quiero reproducirte Por A ver No se quiere A ver A ver Ven Por favor Sé que te gustan las semillas Ven para acá Ven para acá Ven para acá Muchos me preguntaron Donde conseguí las zanahorias Cuando estaba pasando por aquí No estoy metiendo Estaba pasando por aquí Maté a un lobo Y el lobo me dropeó zanahorias Y dos manzanas de oro No sé si lo grabé No me acuerdo Si pueden ver mis episodios anteriores A ver Métete por acá No te quiero que te vayas A ver A ver A ver A ver Me falta conseguir papas Y bueno Ahí estaría completo Esto de acá A ver Ven para acá A ver Listo Está todo Aquí no puedo Ningún huevo Ningún huevo Me sale A ver La pareja para él Pero como pueden ver Tenemos millares de vacas Millares de chanchos He estado reproduciendo a full Para tener comidita Y pueden ver esos chanchitos chiquitos Tan bonitos Así que bueno Espero que les esté gustando También este gameplay A ustedes Y si te está gustando Dale un like Si adelantaste también Dale un like Y bueno Como tú quieras Pero muchísimas gracias Por ese apoyo Por ese like constante Que me estás dando Y bueno Yo siempre A ver A ver El que se sale Le mato A ver Vengan para acá A ver Quiero meter a uno Y se salen otros A ver Por favor Por favor A ver El hecho es de que Quiero meter a todos Así que Por favor No No A ver A ver A ver A ver Esto Vamos Te me estás bloqueando A ver Abrete Dale A ver Aquí está Uno Y bueno Necesitaría ir Primero quiero ir a dormir También Porque está ya de noche Y vayan a venir los monstruos Pueden ver Abalto Y todas esas Bueno Si no has visto Mis episodios anteriores Los animales Como conseguí Puedes verlo ahí también Como la casa Yo ya tenía hecha También a aumentar Algunas cosillas más Entonces pueden ver Ahí están las camitas Así que vamos a dormir Un poquito Pero como les digo Y les estaba explicando La anterior vez Me he casado con un hombre Así que no me he dado cuenta Y la verdad Muchos me trolearán No me no Celo Pero no fue mi intención Así que tuve que matarlo Pero como les digo No fui yo No fui yo O sea No lo maté Yo mismo O sea Lo maté con cariño Lo dije que La verdad no me gustaba él Y que me gustaban a mí las chicas No me confundí Así que bueno Tal vez Dentro de este Voy a sacar de esto De aquí Bueno Son cosas que se me dan La verdad Fue culpa mía La verdad Por escoger Tal vez Desesperado Querer probar Pero bueno Ya sé un poquito Cómo vamos a hacerlo Así que bueno Tenemos un pollito acá Lo que necesitaría también A ver Si ya esto dejamos por acá Vamos a dejar unos cositos por acá Y bueno Como les digo Algunas cositas Después tendríamos haciendo Como les dije Todas las espadas Vamos a terminar Cripteando Bueno se me traba la boca Pero tenemos que terminar Cripteando esas espadas Ponemos estas manzaditas por acá Y A ver No Pancito de leite Necesito para Alimentarme yo Y de donde se acolpan Hay de mis trigales Como les digo Algunos son nuevos de mi canal Y me gustaría que puedas ver Mis anteriores videos Me podrías ayudar a comentar O decirme algo Como les dije On Turner También voy a ver Cómo jugar con Hamachi También sé jugar a la vez En un servidor Minecraft También Escapa de la bestia Si puedes también Suscribirte también Para ver ese Bueno Los anteriores videos También están en el server Así que puedes ver ahí Por acá Así que Vamos a A ver Por acá Vamos a coger un poquito De lo que es las Zanahoria A ver Zanahoria es necesito Si Como les dije Me dropeó Un lobo Así que Esa es una suerte Que corría Así que tengo que ir a buscar Una aldea Aparte de la que está acá Porque aquí no tienen Sembríos Y Muchos me preguntarán ¿Por qué? Porque Bueno en la anterior aldea Creo que si había Sembríos No me acuerdo Como pueden ver Mis anteriores videos Se me dañó la aldea Y todas esas cosas Porque bueno El juego estaba algo mal Así que bueno Antes que me coma esto Por acá Y tuve que hacerle Yo mismo La mayoría de cosas Sea parecido Como estaba anterior Así que bueno Fue un poquito duro Para mí Pero bueno Chicos Ya vamos a llegar A los 300 suscriptores Y me gustaría Que me recomendaran Que quisiera Que haga el especial Podría hacer el especial Un mapa aparte O Podríamos jugar Los 200 suscriptores Escapa de la bestia Bueno 300 suscriptores Podríamos jugar Escapa de la bestia Y podría ir a publicar Para jugarla Sería Hoy Sí Hoy Hoy lunes En la noche Podríamos ser O no sé Bueno Pues seguir publicando Para el día que ustedes puedan Y poder grabar El escapa de la bestia Con los 300 suscriptores Bueno Sé que estamos creciendo Un poquito a poquito Pero para mí es un privilegio Tener a 300 personitas Que están viendo ahí Seas quien seas Muchísimas gracias Vamos a darles un poquito Para que vamos a reproducir Mientras tanto ¿Por qué cogí la espada? Porque vamos a matarlos un poquito Sé que va a ser medio criminal Pero Hay que ser a veces así Así que Tenemos que coger comida por acá Bueno Hoy día ha sido un trabajo de granja Un trabajo de casa Así que no he tenido que ir a ningún lado Después estaremos buscando a Yam ¿Quién es Yam? Es una serpiente Que es de Bueno Reseníbol Estaremos A la vez A ver A ver Se van a salir toitas Así que no quiero A ver Es una serpiente Que a la vez Tenemos que matarla Y no sé que me dropeara Como pueden ver En mis anteriores videos También me dropearon Buena ropa Y todas esas cosas A ver El que sale le mato El que sale le mato A ver A ver Ven para acá Ven para acá Ven para acá Por favor Perdón Pero como les digo Vamos a seguir reproduciéndoles más Más A ver No El chiquito no A los bebés no Todavía Ellos Ellos están diciendo Que están en proceso de crecimiento Y no soy tan cruel Para matarlos Así que Mientras más que necesitan Me den Sería Mucho mejor Así que Como les digo Si están viendo mis videos Si quieres adelantar mi video Puedes adelantarlo A ver como conquiste a la otra chica Así que bueno Con mis encantos Bueno Ahora sí Me voy a asegurar Que no sea un hombre La verdad Porque la otra vez O sea Tenía nombre de hombre Y me confundió Así que A ver Te querías escapar Vamos Mientras sigo matando Un poquito de vacas Como les digo Estoy un poquito más Feliz Del que El canal está creciendo Poquito a poquito Y el hecho es de que Ustedes pusieron Un granito de arena Y eso es lo importante Muchos me preguntan ¿Dónde soy? Soy de Ecuador Así que Muchísimas gracias Por el apoyo A ver Vamos a reproducir aquí también El hecho es que Tengo que Darles de comer Así que Para que puedan hacer Las bebés vaquitas Así que pueden ver Muchas de ahí Así que Como les dije Esta granja Va a servirme Para Para tener comida No aparte A ver A ver No se vayan Todos me siguen Por esto Así que Vengan para acá Vengan para acá Vengan para acá Ahí está Ahí está Vamos a cambiar Esto por acá A ver A ver No te vayas A ver Se me están saliendo Todas las vacas De este mundo A ver Vas a morir tú Y la chiquita No va a morir La chiquita La admiro mucho Así que Vamos a meterle de nuevo acá A ver Hasta que crezcas Serás un filete Para mí Así que Ponte para acá A ver Entra Excelente Listo Como pueden ver Tenemos una granja Ya media grandecita Tenemos un pollito Y tenemos un huevo Así que vamos a ver Comprobar Si es que sale un huevo Un huevo Digo Un pollo de ahí Y estaría súper feliz ¿Por qué? Porque A ver No importa Para la otra intentamos Así que Dejamos el pollito Solito por acá A ver A ver A ver ¿A dónde vas tú? Ahí te quedas A ver No puedo darle No puedo darle cebiñas Nada Ni para que coma Nada A ver No te salgas Pero bueno No quiere salir No quiere la verdad Pero bueno Vamos ahorita Vamos a enamorar a una chica Así que les voy a enseñar los tips Para poder Para poder ser un ligador Como yo Así que Vamos Vamos a A coger Espera Primero vamos a Vamos a dejar Los chuletones por acá Y las carnes Así que Necesitamos carbón A ver Por favor Ponte carbón por acá Y A ver Deja ver si está aquí Carbón No Quería para poder Poner mitad Mitad Así que Vamos a coger esto de acá A ver Vamos a coger mitad Esto por acá Y esto por acá Así que Vamos a Vamos a Bueno Se va con un acompañante Así que Bueno Me sueliré un poquito Pero bueno Vamos a poner Tres No seis A ver Unito más Unito más Son ocho Bueno la verdad No Son seis Para hacer anillos De compromiso Y vamos a enamorar Vamos a salir a enamorar A una chica aquí Así que De aquí No salgo hasta que Alguien salga enamorado de mí Así que Vamos a coger esto de acá Tenemos dos anillitos Así que Puedes regalar un aldeano Para pedirle matrimonio Así que Primero vamos a conquistar a E Y después podemos estar pidiendo matrimonio Así que Cogemos unos Unos chuletitos por aquí Y Para poderlas Comer nada más A ver Vamos a comer un poquito por acá Y Nos vamos nosotros Al pueblo A buscar a la chica ideal para mí Así que Debe ser igual que yo Tiene que ser gamer Y poder Divertirse igual que yo Así que Vamos a buscar ¿Por dónde estás? ¿Por dónde estás? Amada mía Tengo que buscarte A ver No, no me gustas No, no para nada Son hombres Ahora sí Ahora sí me voy a asegurar Que sea mujer Así que Vamos a buscar por acá A ver Por favor ¿Dónde está? ¿Dónde está la elegida? Aquí está Sofía No, no Sofía No, no Para Vamos a buscar otras Esta es simpática Pero No, la verdad Vamos a buscar No hay más La verdad A ver Veo full hombres Y no veo mujeres ¿Qué están haciendo? ¿Matando a las mujeres? A ver Por favor Quiero Como pueden ver Ahí está Felicidades por estar casado Como están diciéndome Como les dije Confundí Y tuve que Pasar algo Que no fue mi culpa Así que Vamos a buscar Sofía Ahí está Sofía Y aquí ¿Quién eres tú? ¿Qué dices? Dona A ver Vamos a interactuar contigo Pasiva Oh ya Sí Mira que me gustas Y que eres bonita Y tienes unos ojos Azules tan lindos Me gustaría Hacer algo para ti A ver A ver No me feliciten Ahorita que estoy casado No ahorita estoy haciendo Una nueva Una nueva esposa Así que Por favor Por favor Hasta horrible A ver ¿Qué pasa? A ver Vamos A ver Conversar Sigamos conversando Dale Y a ver Baja Sube ¿Qué mismo? A ver Ah interesante La verdad ¿Te parece interesante? A ver Conversemos un poquito más Contar una historia A ver A ver No te entiendo Te comento una historia Baja Te bromeo Y a ver Sube Mira ahorita subió A ver Conversar A ver por favor ¿Dijiste algo? Si si te dije que te amo Por favor A ver ¿Por qué baja? ¿Por qué baja? A ver Beso ¿Qué dice? No aproveches de mí A ver Conversar ¿Qué dice? Tengo un padre Algo así Mi padre se va a enterar No te aproveches A ver A ver Por favor No quería aprovecharme de ti Nada más quería hacer algo Pero Por un lado Con Sofía La única que me quedó Que bueno Vamos a ver ¿Qué dice? Ah Buen día Buen día Sofía Ya Tú naciste aquí Yo también nací aquí Bueno Como no sé traducir muy bien En el inglés Pero voy a hacer algo Así que Sofía ¿Cómo estás? Sígueme Por favor Quiero hablar contigo Nada más A ver A ver ¿Por qué me estás siguiendo? A la vez Dona A ver Dona Yo te dije que Tú me dijiste que no Que estaba aprovechando de ti Así que no quiero que me sigas Dona A ver Sale de aquí Yo solo quiero hablar con Sofía A ver A ver Sofía A ver Yo quiero hablar solo con Sofía Mira, mira Vas a ver Dona A ver No estás siguiéndome Así que Vamos a decir Sofía Ven para acá Ven para acá Oh sí Completo Ya tenemos 82 Vamos a ver Contar historia Vamos Parece que vamos de aquí Risas Oh no, no Aquí Vamos a ver A ver Interactuar Dame esos 5 Chócalo Vamos, vamos Ya estamos enamorándole Poquito a poquito No, no puedo A ver Especial que estoy poniendo Y A ver Me pongo nervioso Beso Oh That's a list Honey Es hermoso Bueno, bueno Bueno Ahorita tenemos aquí Alguien que Estaba buscando de mí Así que Sería importante Darle unos anillos También Tal vez Tal vez Tal vez Darle un anillo Y Vamos, vamos, vamos Vamos, Sofía A ver Dona sigue Sale de aquí Creo que A ver A ver Dona A ver Deja de seguir A ver Tú que eres A ver Listo Yo estoy casado Con Dona A ver Casado con Dona A ver A ver A ver Sofía A ver A ver Estaba casado Con Sofía La verdad A ver A ver Ella Ella debería ser Mi esposa La verdad A ver A ver ¿Saben que a veces Se buguea el Minecraft? No sé Pero mira Todo esto es tuyo Todas estas parcelas Toda esta casa Va a ser tuya Así que desde ahora De adelante Nuestros hijos Van a permanecer aquí Te gustaría Quedarte aquí Así que sabes Que eres mi esposa Y te gusta todo esto De aquí Así que Bueno Bueno Mira Tantas cosas Para ti Así que Te lo voy a entregar Todo Todo es tuyo Así que Sofía Si quieres aceptarme Quieres ser mi novia La verdad Yo estoy feliz Porque mira este hogar Que te voy a dejar A ver No me sigas así como loca ¿A dónde te vas a subir? A ver A ver A ver Por favor Solo te quería enseñar mi hogar No te vayas A ver A ver Te casaste con A ver A ver A ver A ver No entendí Nada La verdad A ver ¿Qué te pasa? Casado con Dona el panadero A ver A ver A ver A ver Te casaste con una mujer Y me dejaste a un lado A ver Vas a aparecer aquí Pero Sé que no A ver Si no eres mía ¿De quién eres? A ver Por favor Por favor ¿Qué hice hoy día en micro? Enamore a dos mujeres Por favor Y quieres despensionar mi casa Y todo eso A ver A ver La verdad No me gustó para nada Gastar dos anillos Y que tú te vayas con otra mujer Así que A ver ¿Qué también hice? Hice la confusión aquí Así que No me gustó para nada Sigue ahí casado con Dona La verdad No sé Puede seguirme Y todas esas cosas La verdad chicos Yo lo voy a dejar Para la próxima Vez Y voy a dejar Bueno miniatura primero Para el video A ver Ven para acá No te muevas A ver ¿Por qué te casaste con otra? La verdad No me gusta para nada eso Sofía A ver Quiero que me expliques ¿Por qué te casaste con Dona? Y yo quería casarme contigo La verdad Sé que todos me rechazan La verdad Nadie me quiere Ni mi mamá Por favor Así que Bueno La verdad La verdad No me gustó para nada Dejar de hacer esto Como les dije Primero Hago Me caso con un hombre Y me hago mal Es Segundo caso a Sofía Caso con Dona Y cosas que están pasando mal Así que Debería buscar una mujer Así que ven para acá Tú te vas Ven para acá Y te vas a despedir aquí Conmigo en el video Muchísimas gracias por ver Chicos Ah Sé que la hice de nuevo La hice mal Así que Bueno No sé que no Inicio válido No sé qué pasa aquí Así que te quedaste A ver qué pasó Durmiendo A ver Encima te duermes en mi casa Y todo eso Así que aparte que no eres mi mujer Te duermes en mi casa Miren esos cachitos rojos Pero A ver No fue mi intención De hacer eso chicos Muchos van a estar diciendo Pero Dios Si vi que hiciste Perdón no vi yo eso Pero Yo lo quiero dejar hasta aquí Muchísimas gracias por ver Gracias por ser Ese suscriptor nuevo Que te ha sumado al canal El hecho de que estemos creciendo Es importante para mí Y bueno Vamos a ver Qué dice A ver Sofía Sofía que está casada con Dona Y no está casada conmigo Eso no me agradó para nada A ver Por favor Es tan linda Pero A ver Me sigue No me sigue Oh Como les dije Mi inglés no es tan perfecto Pero bueno Entiendo algo Algo puede entender Así que Vamos a ver A ver Qué dice acá A ver Dejar de seguir Y interactuar A ver Interactuar Y beso Ah Eres buen besador A ver Encima le estás engañando Chicos No lo dejo más Encima dice que soy buen besador Cuando ella está engañándome La verdad Bueno Lo dejo hasta aquí Muchísimas gracias Dale like Suscríbete Y muchísimas gracias por ver Hasta pronto